en Palacio Nacional con Carlos Slim y Miguel Rincón Arredondo. Aunque no se dieron detalles, compartió esta foto en Twitter en la que escribió Platiqué con Miguel Rincón y Carlos Slim, siempre procuro recoger los sentimientos de los más humildes así como también escucho a los empresarios exitosos. Nadie es más que otro y no todo el que tiene es malvado. México es, entre otras cosas, una nación libre, fraterna y plural, escribió el presidente de la República.